...esta mañana porque no hubo atención de 7 a 9. Y esto causó malestar y muchos inconvenientes entre numerosos beneficiarios que se indignaron al encontrarse con esta situación inesperada frente a la imposibilidad de realizar trámites en el organismo. El personal de ANSES cesó sus actividades en forma imprevista y se encuentra en asamblea permanente. Los trabajadores se quejan por el exceso de tareas, por la falta de personal y las malas condiciones laborales. Los empleados que intentaron seguir atendiendo fueron obligados, según lo que ha trascendido, por los delegados gremiales a cesar con sus tareas. Desde el organismo se informó que hasta el viernes no habría atención de 7 a 9. La verdad que hay una asamblea sorpresiva de APOPS, que es uno de los sindicatos que nuclea a los trabajadores de ANSES. Estamos tratando de implementar un mecanismo para resolver la urgencia de la atención. Nos tomó por sorpresa esto, lo que habíamos conversado con el gremio, era que hasta las 9 de la mañana necesitábamos una respuesta de cómo iba a continuar esto. Y bueno, entiendo que están terminándolo de resolver. Así que estamos tratando de implementar un plan de contingencia. Los cientos de personas mayores con niños y con turnos programados esperan una respuesta. Estamos mojando de las 6 de la mañana y ustedes cobran un sueldo y se lo pagamos nosotros. Manca de corrupto. Eso es lo que tienen que hacer. No va a haber atención el día de hoy, mañana también va a haber asamblea. ¿Qué le parece la situación? Es que es un desastre. Esta gente no tendría que estar trabajando. Hay que trabajar. La asamblea hay que hacerla cuando hay que hacerla. O sea, después de trabajo. Otra vez que no utilicen la infraestructura del Estado Nacional para hacer asamblea. Quieren hacer asamblea que lo hagan fuera de horario de trabajo en la sede que corresponde. No acá, porque después de todo nosotros somos los que les pagamos el sueldo a ellos. Y el sueldo, el sueldito que ellos tienen son de 38 mil mangos cada uno. Supongamos, yo tengo turno. ¿Qué hago con el turno? Hace dos meses, el primer turno me lo anularon porque era problema del sistema. Ahora, problema de quién es. ¿Quién me soluciona? Nadie, ¿no es cierto? Y ellos, si no fueran por nosotros, ellos no cobran. Ahora, mire, hace cuatro meses de nocturno. No puede conseguir. Ahora viene y le dice que no van a atender. Van a atender a nueve. Ya son las nueve. No atienden hasta cuándo. ¿Y quién le devuelve la plata del colectivo? Nosotros no tenemos plata. Nosotros no estamos trabajando. Esto está pasando en la ANSES de calle Jujuy. Luego de una asamblea de trabajo, se decidió no atender al público. Ya venimos con reclamos de hace tiempo. Problemas de imposiciones, ¿cómo te puedo decir? De cambios de funciones introspectivas. Nos dicen un día una cosa, la atención de siete y media a una y media. Y después te dan turnos desde las siete. Son diferentes temas que nosotros venimos aguantando, soportando la presión. La medición de la atención de cada empleado. Hay un famoso... Bueno, hay muchas cosas que el público desconoce, como el SIDU-5, una ventanilla única. Que son temas que no se pueden hacer y no lo entienden. Porque son, ¿cómo te voy a decir? Órdenes que vienen capaz que de gente que nunca atendió público. No lo sé. Los trabajadores que no se pliegan al paro son los que se van a poner en unos minutos más en la línea de atención. Y a partir de allí vamos a tratar de ir resolviendo las urgencias, resolviendo los turnos. Y bueno, hoy lamentablemente lo que es la consulta espontánea, es decir, sin turno, no va a poder ser atendida en nuestro hogar. ¿Cómo continúa esto mañana y pasado? Porque tenemos entendido que también va a haber asamblea. Todavía no he recibido el acta de la asamblea, así que una vez que tengamos el acta de asamblea ya firmada y certificada, vamos a poder informar. ¿Vos crees que nosotros no queremos atender bien? ¿Vos crees que yo quiero decirle al abuelo, al que sea, señor, venga, saque un ticket y vaya, o saque en internet? A eso nos están llevando. Nos están llevando a que atendamos mal la gente y no es posible. Eso es lo que quiero que vean. Estamos luchando justamente para que nos dejen atender como se debe.